Podré apagarte Me diste una prueba Que da tu querer Y en parte de mi vida De mundo y de más Pero ahora No sé más Cantamos conmigo Y en parte de mi vida Podré apagarte Me diste una prueba Y en parte de mi vida 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 La vida La vida La vida La vida Y en parte de mi vida Y en parte de mi vida Feliz de nueva vida Que nace un partido en tu cielo Como poner tu pasaje Como poner tu pasaje Que tu nace en tu vida Señor, jamás había encontrado Que nace un partido en tu luz Como poner tu pasaje Que tu nace en tu vida Señor, jamás había encontrado ¿Cómo podés bajar el cielo? ¿Cómo podés matarte? Si nunca más te has vivido jamás haya disfrutado Aleluya en el cielo De una buena palabra fuerte Señor Andrés